mmmm aaaah bueno chumme, chummeríos, aquí tenéis un juego que he visto por ahí que lo está jugando la gente ahora que de miedo que de miedo a ver, no sé, de asunto será que tiene pinta de ser como en amnesia pero bueno, así como no sé eh, os pongo un poco es una casa ahí en medio de la nada ahí yo que sé dónde que esto de noche, es de noche por supuesto y Y Tienes que proteger a tu familia De un fantasma que hay ahí Dando por culo o lo que sea, cogiendo cosas Que hay ahí en la casa Nintendo, cámara de fotos Yo qué sé, no sé lo que hay, pero hay un montón de cosas Y bueno, a ver Tiene buena pinta Tiene monográfico Y bueno A ver cómo va A ver, a ver, a ver Yo no me asusto, pero bueno No sé, espero que no Dicen que tiene casi Es como En el tema de PT, pero no creo No, no creo, a ver Ver la intro, sí Gráfico, épico Vamos a mirar los controles primero, a ver Moverse Soltar Spring Uno Coge arma Volve Y La casa Y Y E Don Eso es lo que se oye, eh Cuando el paso de rato por ahí A ver Bueno Pues A ver Bueno, es que esto es diferentes instancias Igual Porque tú no lo sabía yo A ver Fácil No, este no No Así, ¿no? Matar fantasmas Más fácil Más fácil Te va fantasma Que lo ponemos normal A ver, es que Así me sale más rápido Es que lo que pasa es que te mata Y cuidado Entonces lo vamos a poner normal Difícil con Más fácil Ver a fantasma Voy a poner el easy Porque lo quiero ver rápido Vamos a ver que sale A ver He puesto que quiero ver la intro A ver 7 de agosto de 2012 Hoy 2012 2012 No 10.49 de la mañana A ver Qué buenos gráficos tienes A ver Qué buenos gráficos tienes Entusa Mirad Ah Mirad el suelo Mirad cómo se ve el suelo Mirad, mirad, mirad Mirad cómo se ve el suelo Espera un momento Vamos a ver A ver con los controles A ver cómo cojones Nos ha sido que sea la I A ver I Eh Esto va a poner más rápido Será no más seguro ¿Vale? Podemos poner más rápido Con el botón derecho Para mí salta Bueno, la casa está en el quinto coño Mirad No hay nada No hay nadie Estoy poniendo Lo controles Esto será para coger cosas El uno y el dos Aquí el Esto no se lleva nada Esto puede correr Pasan y están Y mirad, mirad Mirad cómo se ve Mirad cómo se ve Mirad cómo se ve Mirad cómo se ve La lluvia Y esta es la super casa esa Que está en el quinto coño Bueno, aquí hay un salón Mirad el suelo Bueno, la puerta ya se ha cerrado sola Porque le gustan las puertas Aquí se ha cerrado sola Mirad el enchufe Tiene unos gráficos Super guay Mirad Parece que está en el enchufe ahí Bueno No tiene tan buenos gráficos Como el demo de BT Pero bueno Pasable Están bien Mirad el suelo Se ve guay Tiene que coger Mirad alrededor Tiene que coger cosas Para, no sé Para Matarlo O no sé Si Matarlo No sé No es una mierda Pues de dónde había Creíte un vídeo A ver Esto no se puede coger A ver Aquí qué hay Con la E Saben las puertas Yo iba diciendo los controles Porque el presidente no lo sabe Con la E saben las puertas Vale Bueno Se ha cerrado algo por ahí Bueno Están dando al botón Que no era Espérate A ver Una bala por aquí ¿En el foglífico? No Entra por allí, ¿no? ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? No bien se ve, tío Se escucha una música rara Entra por ahí, ¿no? Espérate Si van a salir por aquí Se escucha un reloj Que vale Esto tiene cinta De que son los doces Ah, no Se ha ido por otro lado Espérate Pues a ver Suba arriba Ahí está el salón Y la radio ¿Ve esta? A ver Radio Se escucha un poco raro ¿Qué más rollo la radio? Se escucha una cosa rara Una banda sonora Una sintonía De yo qué sé dónde Espérate Vamos a quitar la radio Según ya no era por ahí ¿Qué es ese ruido? ¡Estúpido! ¡Ay! Que me quita el oído Espérate Ya, ya fuera Fuera La radio Fuera Uy Lo he puesto demasiado alto Espérate Bueno, a ver Esto es a red de un arroyo Ahí, no sé Radio estilo A salen y A ver Se escuchan al pisar Mostraña Se escucha pum 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 Que no sé qué polla Es bueno A ver A ver A ver Entra por ahí A ver Y me va súper rápido Bueno, en serio Ese es por aquí Vamos a subir arriba Que no me quede aquí Esto se puede coger ¿Se puede? No se puede No se puede No se puede Ahí está Ahí está Ya la cocina No está No está No está Ahí no sé Una puta Mida Bajaré Loco Porque no tengo Una Para No tengo Una Esto Ah Vale Esto Mira Vale Tenemos una cosa Esto ¿No es toda la Esta? Aquí 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 Baja Aquí Baja Baja Se ha ido a la puerta Cuidado Y se escucha música rara A ver No sé Si hay que darle Algo A ver No se ve una puta mierda El juego este No se ve una puta basura A ver Ah vale No se escucha un ruido Soy yo Que te voy andando Y se escucha Ta 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 Espérate No 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 Oye Los peos Ven Mira los peos Aquí Espérate Soy yo La que anda No hay nada Aquí Espérate Que se pueden Coger Cámaras de fotos Se pueden Coger Una Una lata De algo Esto De eso Hay cosas Aquí no Nada Nada No Una bolsa de basura A ver Me dice que tengo que ir a por Espérate Que vaya a mirar A Clara A Kay Y a Oro A la voz Espérate Aquí no hay nada Ahora mismo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Espérate Vamos a ir para arriba Vale Vale Te cambia Las cosas A ver Un momento Ahora Con el Con el Con la Con el ratón Con la rueda De ratón Te cambia Los objetos A ver Que eso no lo ponía En ningún lado Espérate Aquí una silla Una otra silla Así ¿Me recuerda? Es una mezcla Entre la amnesia Y un juego de Sabo chapum Una cosa muy rara Ahí Una cena chapulgo Madre pisa Que no tiene nada Pues me parece que tiene nada ¿Eh? Ah si es para ir Vamos a despertar Vamos a mirar ¿Qué lo pone ahí abajo? Que que Ahí por la Mi mujer y mi hija No sé si era un hijo Una hija Y una Yo creo que soy un tío En el juego este A ver Y las putas caleras Coño Espera Mejor donde está La calera Que no soy una mierda De aquí ¡Ah! Lo guay Chulo Un juego de terror Que por fin puede saltar Se puso música rara Vale Vale Sabes que Casi ni un juego de terror Se puede saltar En este sí En casi ninguno ¿Qué hago aquí? ¿En serio por aquí? Vamos a dar la vuelta Me parece que los objetos No se acaban Porque no se me apaga La cosa esta Me va a mandar a la vuelta Vamos a ir para arriba Mira la calera Mira que chula Mira Mira como se ve la madera Que bien hecho El suelo Está muy bien hecho Este juego Cuesta Sete errores Me parece Otro cantito Dentro se va a poner ¿He visto el guay? Vuela la luz o algo Va Contra aquí Aquí Esta es Esta es A ver que Está despierta Tío Esta es clara Vale Que está así Durmiendo La gente duerme La gente duerme Con los ojos abiertos O no está durmiendo ¿Qué está haciendo? No sé Está con los abiertos No sé Hay que hablar Con el armario Bueno Se escucha música rara Y aquí una televisión A ver ¿Y aquí qué coño hay? ¿Una taza se va a botar De la puta cara? Pregunto ¿Qué coño hay aquí? Se aceró la puerta sola Espérate ¿Hay alguna otra? ¿Hay alguna otra? ¿Hay alguna otra? ¿Hay alguna otra? ¿Aquí? No Bueno, se aceró la puerta sola Espérate Bueno, aquí está clara Hay que ir a por Ellie y Adriel No sé ¿Qué coño se va a hacer? A ver aquí Aquí hay un cuadro Otro cuadro aquí El mismo tío Este tío está Está repitiendo En el pasillo Espérate Aquí hay una televisión Dice Lampa 1-9 Usa ¡Ay! ¿Se vuelven las cámaras? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Se me ha apagado esto? Espera Espera ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Como sea? Estoy viendo cómo se usa lo de la cámara Cómo se... ¿Dónde hay que darle? Se escucha música rara aquí No Un pano 9 Usa webcam A ver cómo se Compone esto aquí Ah, mira aquí Eh, se pone la La cam esta Usando los números No, es decir, el teclado El teclado No sé qué cojones No sé qué cojones Mirad No los números de aquí Sino estos Cosas raras Pero bueno Son diferentes cámaras Y con la S sale A ver Otra calle Es el cuarto de alguien Vale Vamos a ir mirando Se puede coger esto Puedes tener hasta cinco objetos Ahí en el menú Creo No hay más Vamos a buscar el otro Espérate No va a abrir la puerta Ahora Espera Ah, está el corte que me hizo antes de la cámara Mirad Con el muñeco ese Y la otra Vale Este es Adri Este es un niño pequeño Es decir, yo qué Qué muñeco más feo, tío Qué feo es Ver Ese Y el pobre Robin Face Es decir, yo qué Es que es el muñeco de la Vodote Ahora hay que ir a por Elin Que será la moderna Es que no sé si era una mujer La clara esa O la Elin esa Algo la verdad es mi mujer Porque se parece mucho No sé cuál es cuadrado Hay otra planta, ¿no? A ver 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 Qué chulo Cuarto No se gata Los candy No Pero pueden tener No sé para que cojan El collador Pero bueno ¿Dónde está la otra La otra tía? A ver Espérate A ver Aquí una gordilla A ver 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 Pues no hay nada Aquí raro tampoco Hay una cámara de fotos Y tú Pero la estoy buscando Y no sé dónde está Espérate Si está abajo O está en algún lado Eh Ventana Tiene muy buenos gráficos Pero no tanto Como el demo de PT Por supuesto ¿Puedo saltar? No Vale Me tiro por las caneras Bueno Bueno ¿Dónde está la perra de mujer? O la otra estúpida Aquí ya entramos Aquí ya entró Aquí ya entró Aquí ya entró Ahí está también Aquí ya entró Vale Me inespera Hace la puta puerta sola Venga 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 Ay La puta rueda La puta radio Esa Estúpida Espérate Esta ronca Esta ronca un montón Ahí va que ir al mario No A ver La estiches ¿Qué es eso? Ah vale La luz Esta es aquí Que ese ruido La luz Espera No es nada ¿No te coge aquí? Tampoco Oh 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 Tienda Partí 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 Se escucha cosas ¿Dónde está la cámara De fotos Tío A ver Esto 1826 A ver 13 de agosto Uf Bueno ya He ido por las 3 Ahora A buscar A ver Y no está la puta cámara De fotos Esa que he visto En un vídeo Vale Vale Ahora por los diferentes objetos Están expandidos A través de la casa Búscalos Vale Ahora parece ser Que ya cuando he ido por las 3 A mirar Que si las 3 están bien O no también Han puesto objetos por ahí Vamos a ver Y la cámara de fotos Que se ha vuelo Mira Los relojes De estos tipos de juegos Tienen un mal rollo Por aquí Y ahora aquí pone Cero puntos Y parece ser que Mientras que va cogiendo objetos Lo que sea Tiene que Se suman puntos No sé que poner Espera Vamos a ver Ay La puta campana Esa estúpida De telerojo Mola lo esta Hay que coger cosas ya Porque si no Ah mira Este cuchillo No estaba antes Este 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 Que te arrancó La cabeza Bueno Espérate Como coño Ha matado un fantasma Con un cuchillo Pero en fin Bueno Por si acaso Le voy a llevar Las manos Y quiero La cámara de foto ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Vale Mata 50 puntos Por coger el cuchillo ¿Y esto qué es? Pick up baby money Que coño Espera Ay Me cago un ruido Que me es puto ruido Fuera, fuera, fuera ¿Cómo se quita eso? Espérate Dejalo, déjalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha abierto esto? Espérate ¿Se ha abierto el frigorífico? Ay, 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 espera Usa No, no Cállate ya Que ha servido Ay, no, no, no Ay, puto oído Me cago ¿Cómo se quita ese ruido? A ver Espérate, espérate Ay, que te voy a ir con la cara de esto aquí Te me cago todo muy bien Ay, este juego está churísimo Espérate, espérate Esperamos, a ver Si eso te puede coer A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Objetos solo Ay Vamos a ir para arriba ¿Qué pasa ahí? Tanto ruido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ama Coño de mierda Con el ruido de tu vida Casi, me casi no he ido Ya, ya, ya Espérate A ver, espérate 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 ¿Dónde está la cámara de foto? Espérate No se puede ¿Cómo se deja las cosas? Este momento ¿Le he dado a la otra vez o cómo coño? Hostia, 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 hostia Que tal la ratita No, 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 no Puta, 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 puta Me ha pegado, ¿no? Sí, sí, guerra Estaba ahí, estaba ahí ¿Cómo se quita el sonido? Ay, de esto Cállate ¿Cómo me ha matado? Faltaba con un cuchillo Eso es estúpido Espérate ¿Cómo se quita? ¿Cómo se deja esto? ¿Para qué? Que no me interesa Llamarme esto Espérate No, no ¿Dónde está de Ben? No, tío ¿Cómo se deja esto aquí? Espérate ¿A qué no puedo jugar más cosas? Espérate No quiero esto Espérate Quiero el cuchillo Quiero el cuchillo Quiero la cámara de fotos ¿Se ha abierto la puerta esta? Espérate Espérate Hay tu cuchillo aquí No ¿Cómo se quita esta? Espérate un momento ¿Tengo dos cuchillos? Espérate Hay que no entiendo Que los objetos Que no sé cuántos objetos Puedes llevar Espérate A ver A ver Un momento Creo que son cinco solo ¿Lo siento? Ay, ruido eso Ay, casi me quedé Me he conseguido Sin tímpano Espérate Hostia, hostia, hostia ¡Ay! ¿Fue Bahía? ¿Qué coño? No, 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 no Espérate Esto que esto que esto que Ay, aquí Uy Ay ¿Qué? Espérate Está en la casa Me tengo que ¡Ay, que me quedo aquí! Espérate 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 No, no, no Ah, no, no Hostia, espérate Que empezáis a ir Despacillo Algo Ay, yo creo que nos quedamos aquí Espérate Que salga ahí Como lo siguen Vamos a ver Espérate No quiero dos baby monitos De eso A ver, ya ¿Por qué no se quita esto de aquí? Espérate Que cuba chulo, tío Esto es chulísimo A ver A ver en esta puerta Aquí si hay algo En la puta cocina Espérate ¿Dónde está La cámara de fotos? Espérate Así en este Es aquí Ah, no La puta radio Se sigue escuchando la barata Radio rara Ay, que asco La quito, la quito, la quito Espérate Ay ¿De verdad te vas a matar Con un fantasma o cuchillo? Digo, con un cuchillo o fantasma Espérate ¿Cómo se dejan las cosas aquí? ¿Para qué quiero yo a esta gente? Quiero la cámara de falta ¿Dónde está la cámara de fotos? Otro tío Una puta mierda Espérate Bueno, estoy en la calle ¿Está ahí? ¿Está ahí? Espérate un momento ¿Está afuera? Espera, espera, espera A ver A ver, un momento A ver A ver A ver Está afuera, está afuera Cállate, métalo Ay, ay, ay Espérate A ver ¿Dónde está la cámara de fotos, tía? Mírate La cocina otra vez Vale, espérate La, la, la 200 A ver No son Está la cámara de fotos Mírate Los muertos de puta cámara Estúpido Bueno, hay un cuadro Ahí está moviendo Mira, gente Y el cuadro está moviendo Un cuadro ahí solo Bueno, hay una puerta ahí Que está flotando el aire Porque mola un montonazo Mirala, ahí está Con la que pasa ¿Qué haces aquí? Bueno, hay una puerta Hay una puerta Ah, no, hay un cuadro Espérate Se ha caído Hay que tener cuidado Porque te matas Cuidado El cojo está ahí Sol, ahí flotando Ahí No he puesto la cámara, tío Otra en la cocina Me cago en la puta cocina Espérate ya Voy a volver Abajo A la cosa esa Espérate Ahí Aquí A ver si encuentro la cámara foto Espérate Más por abajo Esto La cámara No, esto no es una cámara ¿Esto qué es? Pick up spot light ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espérate ¿Esto qué es? Espérate Bueno, esto no sé No sé si el de la luz Hace una foto Porque vamos No sé una mierda Espérate Candy, candy, candy Candy, candy A ver si he puesto la cámara foto Coño ya Espérate ¿Para qué quieres una luz aquí de esta Así de este tío? ¿Y esto? Pick up the pick ¿Una trampa de qué? ¿De animal? ¿De oso? ¿Para qué? Vale Una trampa Tengo una trampa de oso No sé ¿Para qué? Pero bueno Quiero la puta cámara de fotos ¿Dónde está la puta cámara de fotos? A ver No sé si está Algo está arriba Esto no es Esto para yo que sé qué A ver ¿Para qué cojones quieres tú esto aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé ¿Se ha roto algo? ¿Qué ha pasado? Espérate ¿Se ha roto? No Espérate No Espérate No sé Que cosa más rara Espérate Me voy a dejar ahí Porque no sepa qué sirve eso Espérate Y otra vez aparece esto aquí Ah, por si a lo mejor A U Ah, tengo un libro, un sitio Mira El cuchillo Tampoco para esto Candi Pebimonitor Puto Pebimonitor Los córner ¿Para qué quiero yo eso? El sitio para la cámara de fotos ¿Dónde está la cámara de fotos? Bueno, ya me voy a quitar esto Me voy a poner el cuchillo Aquí Qué chulo Está este juego Espérate Bueno, creo que está la foto La foto está en arriba La cámara de fotos está en arriba Porque aquí abajo no la encuentro Así es que No sé Que habrá algo Aquí abajo A ver si hay algo Qué chulo Qué chulo Qué chulo este juego Qué chulo Qué chulo este juego Para arriba No está la cámara de fotos Abajo Así que a mí arriba Si te iba a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad! 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 ¡Se está la teniente un día con Potter Gay! ¡Mirad! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Lalalala! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡A la cámara foto! ¡Por fin! ¡La cámara! tu puta madre mira que chulo tío mira el cuchillo la cámara de fotos tengo aquí neto punto que se ha quitado me parece que se me ha gastado el candi espera un momento se me ha sido oscuro cuidado necesito un candi o algo que no veo este no se puede coger y aquí tampoco no es una mierda a ver si hay algún a ver si hay poco oye el cromado me hace falta mierda mierda es que tengo los dos monitos de niño eso para que quiero yo eso ahí no veo tío no veo no veo a ver la cámara a ver la foto parece no joda que se me ha quitado la cámara de fotos no no espérate a ver voy a coger la cámara espérate es que no veo esto es coño de cerro de ratos eh me cago en el monito de niño espérate no tío ojo ya mierda espérate a ver que yo quiero que la cámara la cámara me cago en la puta ya está ya está ya está puta estaba ahí estaba ahí estaba ahí estaba ahí en el cuarto espérate espérate a ver o sea 120 puntos a ver a ver espérate me ha matado puta bueno ya ha empezado el día está chulísimo me han quitado objetos pero bueno a lo busco también no pasa nada y chulísimo voy a chus digo chus close bueno está guapísimo ya ha seguido jugando ay es que creo que si te muerdo o que sea te mata pero bueno chulísimo 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 bueno lo he quitado ya y nos vemos otro día hasta luego